Hola, ¿qué tal? Soy Nathalie Smirnov. Voy a estar el jueves a las 20 y 30 hablando de la importancia de lo inútil. Mirá, la idea surgió un poco de una investigación que hice para mi película Rompecabezas, todavía que empezó antes, con respecto a la mirada adulta y la capacidad de ver las cosas, de los detalles, de que sólo podemos tomar una silla como una silla para sentarnos y nada más, y no ver todas las dimensiones y cuestiones, que cuando somos chicos vemos todo con sus múltiples detalles y esos detalles son un montón, son tan importantes como la utilidad de sentarse como silla. Sólo creemos que se puede poner de una forma, no podemos concebirlo de otra. Bueno, la idea es cómo llegar a otras maneras de ver los objetos. Es la historia de una ama de casa, que le regalan un rompecabezas, un puzzle, como le dicen acá, y descubre que es genial Armando, que tiene un gran don. Lo descubre a los 50 años, lo que es todo un viaje para ella. Y justamente se lanza a la aventura. Conoce a un millonario que la quiere llevar al torneo mundial de rompecabezas en Alemania. Increíblemente tiene todas las metáforas que te puedas imaginar. Por un lado, bueno, está el juego de palabras, rompecabezas, este descubrimiento, este don, le rompe la cabeza a ella, de alguna forma, la protagonista María del Carmen. También está en un momento de crisis donde tiene que rearmar las piezas. En Argentina nosotros le decimos rompecabezas, no puzzles como acá. Entonces justamente es el juego en sí, el rearmar las fichas, las piezas de una vida que se desorganizan y el caos de volver a armarlas. Me parece que tenemos millones de vidas que podemos vivir y no sabemos. Y hay etapas que se van construyendo y construyendo. Yo fui casi ingeniera en sistemas. Después fui periodista, después fui ayudante de dirección, directora de casting. Bueno, yo la dirigí y cada cosa iba descubriendo cosas nuevas mías y como nuevos rompecabezas, como nuevas formas y cuestiones, pero pude nunca vivirlas y pude nunca saberlas. Y ese enigma es parte de la película para mí. Yo creo que lo dicen un poco porque trabajé con ella en sus tres películas. Ser heredera, a mí me parece gracioso porque Lucre tiene cuatro años más que yo. Y bueno, si quiere darme sus pertenencias y demás, encantada. Pero está vivita y coleando y haciendo, o sea que no tiene nada que heredar, ¿no? No, nada, nos reímos con ella también de eso. Me parece que no tiene tanto en común mi forma de filmar con la de ella. Lucre es como una filósofa del cine, talentosísima. A mí me encanta su cine, pero creo que es diferente. A mí me gusta algo que tenga que ver con encontrar lo vivo en la escena como cosa fundamental.